Quizás muchas veces te has preguntado, ¿cómo es la vida de un ganadero a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar? Este es el caso de Don Alfonso, que pasa más de 7 meses del año en un paraje muy alejado, únicamente acompañado de sus ovejas, cabras y sus 10 perros. Entonces, decidimos visitarlo y pasar un día con él. Y esta es la historia. Buen día amigos, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy hemos amanecido con un día soleadito, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y ya estamos llegando a nuestro destino. Por ahí abajo, no sé si lo logran ver, hay borrellitas, cabras, y ahí es donde se encuentra el señor Fonchito. Espero que aún esté le echando sus cabras para ver cómo es que le echa, cómo es que hace sus quesitos. Y algo que resalta, y es uno de los motivos por lo cual hemos venido a este lugar, es porque el señor Fonchito para más de 6 meses del año, o aproximadamente entre 8 a 9 meses del año, en este lugar, con sus borregas, con sus cabras y con sus perros. Él solo se va a la población a dejar sus quesos los días martes y jueves, que ya él mismo nos va a estar contando más adelante. Ahora mismo vamos en dirección a la casita de Fonchito. Los primeros que nos dan la bienvenida aquí son sus perros, miren. Ahí tiene 2, 3, 4 perros. No nos dejan ingresar. No quiere que ingresemos. Usta, me va a morder, creo. Hola, Fonchito, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la casita del señor Fonchito. Está tapado con plástico, con pajita, hecho de piedra. Y todo esto que vemos aquí son sus animales, tanto como la cabra, las borregas. Ahí está le echando una de las cabras, el señor Fonchito. Alfonso. Alfonso es tu nombre, ¿no? Alfonso. Alfonso. ¿Y por qué te dicen Fonchito? Un apodo. Un apodo, ¿no? Un apodo, cerámico. Pero de aquí es de pueblo, pero en mí me decían pocho. ¿Pocho? No se apodo. Pero ¿cómo prefieres que te digan? ¿Alfonso o Fonchito? Un apodo. Igual, ¿no? Ajá, es normal. Es la cosa. Ahí acabó de echar una de las cabras. Este, Fonchito, me dice que no tiene mucha leche. ¿Por qué? Ya ayer... No, antiguier no llevó la cabra. ¿Antiguier no llegó? La cabra. Y ayer le eché de dos días. Ah, ¿y su cría acabó mamar ya? No, de dos días le eché. Ah, de dos días recién. Sí, hoy día ya tiene menos. Ah, tiene menos leche hoy día. Sí, cuando ya no le echas, ya tiene menos. Ya tiene menos leche. Ah. Sí. Como... Un peguien me estrelló, pero... ¿Tiene alguna técnica para lechar o...? La técnica es normal, natural. Así como lechar vaca. Ajá, como lechar vaca. Ajá. Ajá, como lechar vaca. 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 Ajá, como lechar vaca 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 vaca. La mañana sí, tenía bastante leche, pe. Ahora no tiene mucha leche ya. Ahora yo no te esperaba, pe. Así decía, mañana pasado vendrá aquí. Mañana sí vuelve a su normalidad, pe ya. Una que la leche ya, un día. Mañana así ya tiene normal. Está duro. ¿Cuántas cabras le echas aquí diario? Ahorita tengo 22, creo, 22, 23 lecheras. ¿22, 23? Algunas ya están desmamando, pe. Ya estarán peñadas. Ahorita más o menos, tío, ¿no? ¿Qué está apareciendo el pasto? Primero me salía de medio kilo. ¿Medio kilo nomás? Sí. ¿Ahora de cuántos? Ahorita era kilo 200, kilo 300, kilo y médicas. Ya está salido másito. Normalmente el señor Ojoncito empieza a lechar todos los animales caprinos a eso de las 6 de la mañana, cuando el sol aún está saliendo. Pero como ven ahora, ya son a las 8 de la mañana. Miren cómo está el cielo. Aquí, en esta parte de la sierra, estamos en temporada de invierno. Y así nos recibe el cielo, el paisaje, todo el cerro, las montañas por ahí al frente. Señor Alfonso, usted me dice que empiece a lechar sus cabras a las 6 de la mañana ya. 6, 6 y media. Y ahorita ya son a las 8, ¿por qué se ha demorado? Me dice que estaba... Perdí mis uvinos. Ah, fue a buscar sus uvinos. Se extraviaron. Ayer estaba el tiempo cerrado, me dice. A estas horas de la mañana está despejado, pero estamos en invierno. Lleva muy fuerte por aquí, ¿no? Ya para tarde, ya así... Se llena neblina también. Se llena neblina. Llena, pero cuando llueve, despeja. Pero no, ayer no lluvió, pues es el que no despejó. ¿Ayer no lluvió mucho? No. No lluvió. Si no despeja, ya da tiempo a reparar, ¿no? A buscar los perdidos. ¿Solo paras por aquí, señor Jonsito? Ahora, este año, sí. ¿Este año estás solo por aquí? No hay vecinos. ¿Cuántos meses del año pasas aquí? Más de... Cuatro, seis meses. Seis meses, ¿no? ¿Solo? Sí. ¿Solo vas al pueblo a traer tus productos alimenticios nomás? Solo y como dejar el... El queso también, ¿no? El producto con el queso. Dejar queso. ¿Y cuánto está el kilo de queso? Ahorita están pagando 10 soles. ¿10 soles el kilo de queso? El queso de cabra. ¿Dónde es más difícil para ustedes criar sus cabras, sus animales? ¿Cerco al pueblo o alejados del pueblo? Al menos aquí es más fácil, como dije, ¿no? Ir a botado. Aquí el problema es el... En el pueblo para pastear. Ajá. ¿Cuánto está el kilo de queso de cabras? El cabrero. No tarde también es casi igual. ¿Sí? Casi igual. Cuando cae la nevada, sí. ¿Cae nevada también? Sí. ¿Se vuelve blanco todo el cerro? Sí, se vuelve todo el cerro. Todito este pasto. ¿Todo el cerro se vuelve blanco? Ajá. ¿Sí? Sí. No... ¿A qué horas en la mañana? La tarde, la tarde. A la hora que cae la granizada, en la tarde, a partir de las 3, 4. Ahí sí vuelve blanco. La teta de la cabra se jala para atrás, ¿no? Ajá. De ambos. ¿No es como de la vaca por un costado? No, también. ¿También? Sí. Depende. Yo le jalo para atrás. ¿Depende del lechador ya? Depende de la cabra, que sea mansa. Ya te deja para adelante. En cambio, cuando estás le echando así para adelante, hay una cabra, te metes un pata al balde. Ajá. O sea, las cabras que son más, sí le he hecho para los costados. Lo que son medio, así como este, atrás. Son 4 o 5 cabritas más que tengo así. Ya terminó de lechar todas las cabras. Y creo que seguramente ahora lo que va a hacer es soltarlo, ¿no? Para que vaya a comer al cerro. Vamos a preguntar a ver. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, Junchito? Ceder a cortar la leche. ¿Ahora vas a cortar la leche? Sí. ¿Y le vas a soltar las cabras ya? Todavía no, todavía no. ¿Todavía? Primero haces el queso. Ajá. Tienes que cortar la leche. Deja la leche para los guachitos. Para los guachitos, después de que tengo guachitos, ahorita van a saber. A ver la leche. A ver, la leche ya salió menos. Y ese que comió. Y ese que comió temprano. Ese estás apartando para los... Los guachitos. Ah, para los borreguitos y los cabritos más pequeños. Sí, más pequeños tengo. Y no pasa la lluvia acá, Junchito. Acá por tu plástica no, no pasa. No, aquí está bien. Bien, te he echado acá. ¿Estás bien seguro? Sí, está con... A ver, pancito. Esta es leche de cabra, ¿no? Ajá. A ver, vamos a probar. Un pancito. Vamos a ver, dijo el ciego. Esto que tenemos aquí es la leche de la cabra. Y vamos a probar a ver qué tal es. Es la primera vez que estoy probando leche de cabra. Eso que yo soy de aquí, de la sierra. No varía mucho, ¿no? Es casi igual que el de vaca. Es el hecho de agua hervida. Ah. Agua dos o tres garguitas hecha. Para que pierda el olor de la cabra. El queso se dice, ¿qué es de cabra? Es de vaca. Ah, pero ¿tiene otro sabor el queso de la cabra, el de la vaca? El sabor no. El sabor está igual, sino el color es otro. ¿El color? Sí. El color es blanco de la cabra. Ajá. Y la lata es medio crema. Y darle como... Ya echaste el cuajo. Cuajo se llama, ¿no? Sí, la pastilla, sé cómo dices. La pastilla. El corte, el cortante. Y ahora le abrigas para... Para que no enfríe. Sí. ¿Y desde cuántas horas ya empiezas a hacer el queso? 20, 25 minutos. 25 minutos empiezas a hacer el queso. Mientras tanto vamos a hacer mamar los guachitos. Ahora, mientras se corta la leche, vas a hacer mamar los guachitos. Ajá. En la candela. Acá todavía utilizas la leñita, ¿no? Sí, la leña. Y aquí es bien bravo, ¿no? Para cocinar. No hay ni cerca. En esta temporada de invierno. Ajá. En este invierno, no me jodigo. Está bien, no está bien de este nomás. Este, como se llama, este lleva. Yo no sabía usar, gracias a la tía Felipa. Se jala de raíz y se deja siete días y ya está listo. Como hice, como... Querosene tendrá porque las prende. Aprende al toque. Sí, no es como los otros leños. De mora. Tiene algo especial. El otro es el pan, pero... El pan de cada día. ¿Eso qué es? La muñiga. Ah, con la muñiga también la hace prender. Con la muñiga se ayuda harto. Para no gastar mucha leña. Ahí está... Este. Jálalo. Allá estaba harto. Ajuntado. Con ese ayuda para cocinar, para que dé calda. Esto que vemos aquí, es la muñiga, o también conocido como el experimento de la vaca, pero ya seco. Y con este también se prende la candela. Nos ayuda para el jugón. ¿Eso también te ayuda para el jugón, Juanchito? Sí, está. O sea, ya ahorras leña, ya no gastas mucho. Por eso tengo que ajuntarte en todas las cuevas en tiempo seco. Ahorita lo que está... Ahí está húmedo. Ah... Ahorita ya los que estaban así libres. O sea, meses atrás ya tenías que juntar para que seque. En todas las cuevas le echo para yo cargar ya cuando necesito, ¿no? Para usar, para el uso. Juanchito, también me comentabas que antiguamente y hasta ahora tú vienes caminando desde el pueblo hasta aquí. ¿Cuántas horas es? Son casi cuatro horas. ¿Cuatro horas caminando? Caminando del pueblo. ¿Tú vas y vienes caminando? No, para ir, sí. ¿En moto? En metería que... Bueno, pues yo para alcanzar la tienda tengo que ahorrar tiempo. ¿En moto vas ya? Ajá. Pero para venir, sí. ¿A qué hora sales del pueblo? Salgo a la una, como dicen, una, una y media. Una de la madrugada. Ajá. ¿Y a qué hora llegas por ahí? Aquí estoy llegando a seis y media. O sea, descansando vengo, pero no vengo. Sí que ven con peso, pero ahí están todos mis... mis... creen todos mis alimentos, como dicen, no, mi comida. Ya vengo despacio. Ajá. Para ir, sí, es dos horas y media. Así. ¿Caminando? Caminando. ¿También vas? Sí, voy. ¿A veces? Cuando no tengo, no tengo que hacer, voy... Tengo así, emergencia. O sea, cuando no voy con peso, ¿qué es eso? Dejo, me voy normal cuerpo solo dos horas y media. No es que vas acelerado. En cambio con peso, sí, casi mismo es tres horas, tres horas y media. Pero yo, para alcanzar la tienda, tengo que ir con moto. Es eso que ya tengo visto ya. ¿Y aquí cuál es tu itinerario? ¿Te levantas a qué hora aquí en tu casita? Aquí temprano, pero a las cinco. ¿Cinco de la mañana? A las cinco ya para cocinar. ¿Y empiezas a cocinar el desayuno ya? El desayuno, el almuerzo, todo ya. ¿Y luego le echas las cabras ya? A las seis y media ya. Ya cuando... Sé como dice mi... Es mi propiedad. Ajá. Si me falta animal, caballero, tengo que salir con mi animal. Porque aquí desparramos un poco, o sea, para adentro, otro poco va para arriba. Cabra irá a dónde. O sea, mejor le saco así todo junto a buscar. Cuando me falta, salgo a buscar así con todo ya. Porque dejando ya no encuentro ya la cara para le echar nada. Este río que vemos aquí costado también, ¿tuvo ocasiones en donde te quitó algunas borregas, algunos cabritos? Sí. ¿Te quitó también? Sí, el corral tatracito. ¿Cerca al río? Ahí no está libre. Ajá. Ahí a veces calentando, o sea, como dice, pegada de cabra le pega. Sí. ¿Se va? ¿Ya pierdes el animal? No, se encuentra. Sí, lo encuentra. Pero ya ha muerto abajo. Ha muerto, ya lo encuentras. Sí, me encontraba. A mi hija le pasó esa historia. Aquí también hay puma, zorro. No, el zorro sí no hay caso, si no ya me estuviera haciendo desastre. ¿El puma? Puma sí ya me hizo ya. ¿Entró por aquí cerca o...? Aquí al frente, en la molla de los Lucas. Pero, ¿has mirado al puma tú por acá alguna vez? Hace tres años, sí, sería cuatro o cinco años. Allá enfrente de la cueca de Tiamachi. Ahí había puma. Sí, ya le había matado una borrera. Como tenía cohete, llevé el cohete y le disparé. ¿A dónde iría a dar? Ya, de ahí ya no, casi bajó. ¿También ha matado varios de tus borregas? Sí. ¿Cabra o borrega? Borrega también aquí en el corral me atacó. Tenía que bajar al pueblo tres cohete. Ah. Bajé y traí el cohete, la tarde le reventaron para el frente. ¿Así fue? Ahí sí ha caso. Ahora, una hora de espuma ya... ¿Ya no hace caso nada? Ni cohete, ni... El único miedo tiene el humo, creo. ¿El humo? El humo y el crezo. Porque el crezo también lo he hecho para los animales, ya no me pasa casi nada. ¿Cuál es el crezo? El crezo es este... Un líquido. O sea... ¿Dónde está? ¿Y dónde le metes el crezo? Ahí, en su lana. En su lana. Se lo prepara. Ahí está el crezo. Ah, ese es el crezo. Eso le metes a tus borregas, a tus cabras. Se lo prepara en el balde con agua. ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! Ya vino el... Ya se quería. No, no. Esos son los cachitos. Ah, ahí yo le das la leche. Sí, sí. Y al cabrito ya me mueve de nada, el bebé. Ah, ya sabe, ¿no? Viene a buscar. Ya viene a buscar. Está demorando, dice. Y ahí lo preparo, para echar la lana. Ah, o sea, el crezo le echas a la lana y ya con eso es muy difícil que el puma le haga algo. Ya no se acerca. Ya no se acerca, ya. Así es como le hace mamar a los huachitos. Tenía siete. Dos ya están viejos, ya. Siete huachos había, dos ya están viejos, ya. Ya zafaron, ya. Ahora quieran cinco. O sea, tres uvinos, tres. Y dos caprinitos. Los caprinos se fueron despacio ya. Ya acabó. Ya listo. Mañana. Mañana habrá más. Como Tomas de Verón. Si quieren. Ya, ya, ahorita. Ahorita, ahorita. El cordero sí es más, más mansito. El cascapín no es más tosco. Se saca la mano herida. ¿Ya? Estos son los huachitos. Y, como dice, los hijos serán todos. ¿Qué voy a diferenciar? Toditos. Son como unos hijos. Todos son como tus hijos para ti. O sea, tiene que gustarte, tiene que nacerte. En este, para criar este animal. Para criar los animales, ¿no? Ajá. Para pasar este sufrimiento. Es un sufrimiento, tío. Se sufre, ¿no? Ajá. En este tiempo. En cambio, en tiempo seco, como dice, vida botada. Como ahí para cocinar, leña, la leña, más que todo, se sufre aquí. En esta vida. En este tiempo, como dicen, ¿no? La vida de un ganadero no es fácil, ¿no? No. El ganadero. Pero los que piensan que es fácil. No, no es sufrido. Es sufrido. Castigado. Por ejemplo, ahorita está así. De clima, pero dentro de un rato va a empezar la lluvia fuerte. A las once, a las una, sí. Hay días que ya te tienes que mojar todo por ir buscar los ganados. Animales, ajá. Sí, tengo que pasar, como dice, el... ¿Pasa frío? No, no. Frío no tanto. El que dice, el riesgo. Un riesgo será casi. Ajá. Porque el frío, como estás caminando, no se siente casi. No, pero cuando te acabas de mojar, el cuerpo ya está mojado ahí. Sí, tarde, sí. Tarde, sí, pero ya... Cuando ya ves todos estos animales, ya te conforman, ¿no? Cuando te falta, viene la preocupación. Ese es el suero, señor Pochito. Este es la comida del perro. Suero, ¿no? Suero con su muñuelo le doy. Suero con muñuelo. Ajá. Su muñuelo le echo para que le alimente. A los guardianes. Como comen, ¿no? ¿Cuántos perros hay? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Ocho, nueve, diez. Diez perros. Había dos, pero ya no se puede ir en la sierra. Por esta parte del jubón, que es como la conocen aquí en la sierra, estamos friendo la truchita, que es para el almuerzo. Y aquí el señor Joanchito ya está realizando lo que es el queso, queso de las cabras. El proceso del queso, aproximadamente le hemos dejado que se corte la leche, ¿cuánto? Una hora, ¿no? Una hora, sí. Una hora. Por estar ocupado. Claro. Y le hemos tapado con la fresada, le hemos abrigado. Y pues ya ha pasado una hora, es donde se empieza a hacer el queso. Por ahí ven, ahí está el molde. Su sal. Su sal de queso. Y ahí saca la masa. Esprime para que salga duro, ¿no? Para que salga más durito se esprime, ¿verdad? Lo que es el cabra ahorita, lo que es el cabra, está buscadito. Está buscado lo que es el cabra. ¿Cuánto me dice que está el kilo? Dieciocho. A diez. Diez soles el kilo. Diez soles está. Abajo sí estará así ese precio. ¿A cuánto lo vendes aquí en el pueblo? Sí, en el pueblo a diez soles me venden el casero, me pagan. Diez soles te paga el kilo. Ajá. Para que no me juntas, como te he dicho, así ando a juntar a bomba. Un poquito que esa bomba. Malogra, ¿no? Ajá. Aquí está uno de los quesitos que ya terminó de hacer el señor Jonsito. Y en esta parte del balde, en donde se encuentra la masa, aún sobró un poquito masa. Y lo que va a hacer ahora Jonsito es traer otro molde, igual que esto, un poco más pequeño, para sacar un castito. Es así como lo llaman aquí. O sea, un queso más pequeñito. Es una miniatura. Sí, sí. Ese está justo, ¿no? Y ese es buscadito. ¿Sí? ¿Cuánto te pagan un castito así de esto? No vendo, pero sí. Un buscadito, sé que es buscadito. Un buscadito es chiquitito, ¿no? Sí, también yo no ven para comer, para psiquiar así, mamá. Jonsito, me dices que usted vivió más de 30 años en Lima. Más de 30 años. En la ciudad. Y se vino aquí. Vine aquí. ¿Cómo dice? Por enfermedad también. Ya. Enfermedad tenía... O sea, una de mis tías, de mi tía y su mamá. Tu remedio está en la sierra, me dijo. Dicho y hecho. ¿Veniste a la sierra? Me sané. Atesanaste. Y acá empezaste a ir con los animales. Empezaste a ir de peón, ¿cómo dices, no? De peón. De vaquería, ¿cómo se llama? Peón de vaquería, más que todo de vaquería. De vaca. Y posteriormente pasaron los años y ya empezaste a criar tus... No, todo es que... Como juego, como jugando. Como jugando. Así tenía 6, 7, ¿no? De ahí así, ya entré para la vaquería para el señor Benito Vivas. Ahí es donde aumenté. Hice aumentada. Ahí es donde la señora Adela... Ya me... Ya el peón, de peón ya me cansé, ¿no? El señor Rufín me decía. ¿Y tú qué, si peón no acabas tus animales? Yo dije... También yo pensé en mi futuro, ¿no? ¿Qué vos es de peón? Mi animal es más importante. También dije así. Y la señora Adela, donde me dijo así. Hijito, ya tienes tu puntita, ahí no acabas. No acabas. Ahí me aconsejó. Así como estás viendo. Me aconsejó, me dio para bien. Ya tienes tu puntita, no acabas. Ya te vas a salvar, como dice, toda la vida. Es dicho y hecho. Y de ahí así fue el... El crecimiento de mi producto. Pues ya ahí le hice aumentar, ya compraba. A veces cambiaba, a veces así. ¿Hace cuántos años atrás me estás hablando más o menos? ¿Diez? Nada. Quince será ya. Quince años. Mi hija tenía cinco años. Cinco años pasé de peón, pero... Ya no tengo, como dice, dónde sostenerlo. Que los animalitos me botaron de la noche a la mañana. Yo dije, no, no, no. Ahí está tu vaca. Le entregué al señor Rufín. Ahí está tu vaca. Yo prefiero mi animal. Él me decía, si quieres seguir de peón, acá está tu animal. No, no, no. Yo no acabo mi animal. Y a la señora Adela me apoyó. No, con este peón no sacas nada. En cambio de tu animalito vas a sacar alto. Dicho y hecho. Ahí estás viendo el producto que me da. Me da mi cabrito, me da mi cargueo, me da mi quesito, como dices, ¿no? Vives feliz acompañado de tus burriguitas, de tus cabras ahora. Ya por eso... Te aumentó, ¿no? Diez años después ya tienes cuánto? ¿Doscientos? Casi doscientos ahí. Entonces, porque uno siente por el animal, porque cuando te naces hay que estar hasta el último. Protegiéndole, como dices, cuidándole, como dices. Gracias a Dios, que yo también llevo esa fe a Dios. También le agradezco, ¿no? Soy el primerito que me agradezco, pues, agradeciendo a Dios el día que me da un día más de vida. Y a todos los que me han apoyado. Y... Todos los acuerdos, pero todas las amistades, como dices, ¿no? Vamos a compartir un rico arroz con trucha aquí con Juanchito. Estilo de verdad. Que tiene aquí a unos cuantos metros más el río y ahí es donde pudo cazar estas truchitas. La pesca. Agradecer a Dios primeramente. Y... Gracias, Juanchito, por este plato de comida. Gracias a usted la visita. Bueno, ya vamos saliendo en dirección hacia nuestra movilidad. Porque en esta oportunidad yo vine hasta un paraje en moto. Y aquí el señor Juanchito quiere agradecer y enviar saludos a algunos de sus amigos que se encuentran lejos, ¿no? Especialmente a todos los que conozco, a mi amigo Juan Reymundi, que me ha apoyado bastante. Aquí también en la ayuda de las grandes herranzas, como así mismo la señora Marcelina, a toda su familia. Y a mi hija especialmente, que es mi motor y mi motivo de seguir adelante por ella. Y mi nieta especialmente también, que ya soy un, como dice, uno más de mi familia, tengo. Yo personalmente quiero agradecerte a ti, señor Juanchito, por el tiempo, por habernos recibido aquí, en este paraje, en las alturas. Y por haber... Cotera. Cotera se llama. Cotera. Muchas gracias y espero volver pronto a visitarte aquí, con tus animales. Si no es aquí, abajo en el pueblo, será en la ranza también. Claro, también en la ranza. Como es la costumbre que se hace. Ahí ya realmente tienes una chuña. Desde ahora te digo, ya es verdad, yo, a los amigos que vienen así, yo me he brindado así. Me han apoyado también. ¿Verdad, Max? No te preocupes, pero si va a ser de tu voluntad. No, va a ser de tu voluntad. Gracias, muy agradecido. Es de tu voluntad de nosotros. Hay una costumbre, sí. Es chuña. Así ya lo que... ¿Qué es chuña? Es un corderito. Regalan un corderito. Un corderito, cabrito, lo que te gusta. Ya, señor Boncito. Gracias. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Ajá, gracias, más bien. Estoy muy agradecido, mil gracias a todos. Seguir para adelante. La vida es una lucha, como dice. Hay que seguir luchando. Bueno, te agradezco por haber llegado hasta esta parte. Nos estamos viendo en unos cuantos días más en un video nuevo. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video.